Entonces, ellos también tuvieron el privilegio que los grandes empresarios agroindustriales vinieran a invertir porque ya no había tierra en el Huila, ya no había tierra en Tolima, ya no había tierra en el Valle. Los grandes arroceros hoy tienen casi 200.000 hectáreas, eso es una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Y vinieron los palmicultores, por eso en la presentación aquí vemos que buena parte de la empleabilidad formal la dan estas empresas que procesan el aceite de palma. Ustedes tienen una tierra bendecida y hay que cuidarla. Entonces, ¿yo qué haría? Usted lo ha hecho muy bien a Lirio y su sucesor, pero ustedes tienen todas las posibilidades hoy, no solo de crecer en lo que ya son fuertes, sino de generar un corredor de ecoturismo que traiga gringos y europeos y eso se vuelve una mina de oro. El turismo hoy para avistamiento de aves, para ir a los atos donde están los jaguares, para que vean cómo sí se puede conservar la naturaleza y ser prósperos, eso sería el filón de mercado más importante. Yo les digo a ustedes, piensen cómo generar empleo. Lo que necesitan es emplear la gente. Cómo las universidades que usted está construyendo aquí son afines a las necesidades de este pueblo. No inventarse carreras como la Universidad del Pacífico en Buenaventura, que no tiene nada que ver con el puerto, porque no les enseña nada, ni siquiera derecho mercantil, ni biología marina. Creo que tienes como sociología, imagínese, 400 sociólogos en Buenaventura. No, pues el Partido Comunista implantando la perpetuación del poder en la imbecilidad colectiva. Entonces, las... Además del empoderamiento de la mujer, yo quiero hacer énfasis en una bendición que tienen ustedes, como casanareños. Primero, no todo el mundo tiene el privilegio de nacer en una geografía donde hay cordillera, donde está el pie de monte y donde está la sabana inundable. Eso significa que ustedes gozan de una geografía con una biodiversidad prácticamente única. ¿Cuál es el beneficio? Que hace 400 años, cuando llegaron las primeras reces, el ganado que venía de Europa, se logró aquí una adaptabilidad del ganado criollo casanareño muy especial. Por eso la actividad que ejerce el ganadero y las ganaderas, que también las hay y muy prósperas, va en una especie de simbiosis complementaria con la naturaleza. Aquí no se les puede indigar a ellos que por ser ganaderos son depredadores del medio ambiente. No, señor. Aquí se aprendió que la ganadería era cultural y que iba de acuerdo a la sostenibilidad ambiental. Ellos, ustedes, presidente, ellos, casanare, su ganadería es ejemplo para el mundo. Aquí no pueden venir con cuentos de ambientalistas extremos, ni tampoco con los cuentos de la ganadería extensiva, ni la acumulación de tierras y que los baldíos de la nación, cuando hay familias que llevan cuatro, cinco, seis generaciones explotando la tierra. La verdad es que esa bendición es su potencial. No solo hoy tienen ya sello verde, presidente, el sello verde que le da mucho más valor a la carne, porque casanare es el primer productor de carne, bovina en Colombia, el cuarto en cantidad de ganado. Hoy pueden exportar a mayor valor, pero además han tenido el privilegio de las regalías por los minerales, por el petróleo. Eso no es ninguna maldición como se inventan las teorías hoy, pues, entonces vamos a vivir de qué, en las cavernas otra vez. Todos esos mamertos que les fascinan los tenis, no saben que los tenis vienen del petróleo. Todos los mamerticos que les fascina un celular para grabarlo a uno, ¿de qué es hecho? De minerales. Es que la pelea contra la imbecilidad colectiva es dura, pero la vamos a ganar. Entonces, ellos también tuvieron el privilegio que los grandes empresarios agroindustriales vinieran a invertir, porque ya no había tierra en el Huila, ya no había tierra en Tolima, ya no había tierra en el Valle. Los grandes arroceros hoy tienen casi 200 mil hectáreas. Eso es una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Y vinieron los palmicultores. Por eso en la presentación aquí vemos que buena parte de la empleabilidad formal la dan estas empresas que procesan el aceite de palma. Ustedes tienen una tierra bendecida y hay que cuidarla. Entonces, ¿yo qué haría? Usted lo ha hecho muy bien, Alirio, y su sucesor. Pero ustedes tienen todas las posibilidades hoy, no solo de crecer en lo que ya son fuertes, sino de generar un corredor de ecoturismo que traiga gringos y europeos y eso se vuelve una mina de oro. El turismo hoy para avistamiento de aves, para ir a los atos donde están los jaguares, para que vean cómo sí se puede conservar la naturaleza y ser prósperos. Eso sería el filón de mercado más importante. Yo les digo a ustedes, piensen cómo generar empleo. Lo que necesitan es emplear la gente. Cómo las universidades que usted está construyendo aquí son afines a las necesidades de este pueblo. No inventarse carreras como la Universidad del Pacífico en Buenaventura, que no tiene nada que ver con el puerto, porque no les enseña nada, ni siquiera derecho mercantil, ni biología marina. Creo que tienes como sociología, imagínese. 400 sociólogos en Buenaventura. No, pues el Partido Comunista implantando la perpetuación del poder en la imbecilidad colectiva. Entonces, las mujeres, yo conozco varias ganaderas templadas de aquí, ¿no? Todos somos hijos de una mujer, hombres y mujeres. A mí no me gusta decir que la mujer es superior al hombre ni el hombre es superior. Cada uno tiene su función. Yo creo que somos iguales con las diferencias de la biología y las diferencias también muchas veces de los roles. Nosotros tenemos el privilegio de llevar un hijo en el vientre. Ese es el milagro de la vida. Eso no lo siente un hombre, eso lo lleva una mujer. La mujer es la que aterriza los planes de los hombres. El hombre tiene muchos proyectos y sueña, pero es su pareja la que afinca, la que le da cimiento. Por eso esa unión familiar tenemos que defenderla, porque la única forma en que una sociedad sea próspera es cuando la familia es fuerte. No quiero ver más mamás solas criando sus hijos. Hay un mal hábito en general del hombre latino de despreciar lo que finalmente también es su responsabilidad. Una gran oportunidad tenemos hoy en medio de la adversidad. Yo sé que al presidente Uribe no le gusta que hablemos mal de ningún gobierno, pero yo solo quiero decirle, presidente, que usted nos devolvió país, que este país aguanta, tiene resiliencia y que hoy estamos viviendo una noche oscura, pero que pronto volverá la luz. Muchas gracias.